Hola, buenas noches Pato, vean cómo están. Estamos precisamente nosotros en Avenida Lyon con, bueno, ahora Avenida Nueva Providencia a partir del próximo consejo donde se ratifique el acta. Estamos nosotros con precisamente dos concejales de la comuna, cada uno con una posición distinta. Vamos a partir hablando con el concejal Pedro Lizana. Concejal, ¿qué pasó? ¿Por qué no querían cambiarle el nombre a la calle? ¿Por qué, de alguna forma, como lo dijo la alcaldesa, sabotear el consejo, faltando este consejo para no dar el cuoro? Hay dos razones, una conceptual y otra práctica. La conceptual es que el nombre es conmemorativo y no debería ofender a nadie. Es recordar una fecha que fue un ejemplo de mal accionar político de los chilenos, que debería servir de elección. Pero es una fecha también donde muchos chilenos fueron abusados en sus derechos humanos y muchos... Por eso se está conmemorando, para que no vuelva a ocurrir. Y lo otro, el asunto práctico, que no es de utilidad para nadie. Y todo lo contrario, para todos los negocios, empresas, departamentos que tienen su domicilio aquí, les va a cuestionar una serie de problemas. Y la tercera, es que la gente le va a seguir llamando 11 de septiembre, per sécula seculorum, como ha sido con la Plaza de Italia, que en el año 1927 se le cambió el nombre por General Manuel Baquedano, y todo el mundo le dice Plaza de Italia todavía, como unas trascuantas calles de Santiago. Pero la alcaldesa explicó que se conversó con el registro civil y se conversó con distintos estamentos que aseguraron que el costo, si es que lo había, iba a ser virtualmente muy poco para quienes tuvieran que hacer algunos cambios en las boletas, por ejemplo, pero iba a ser prácticamente nulo. Pero ¿cómo va a ser nulo si tienen que imprimir todos los papeles de nuevo? Y todo lo que tengan en el stock no vale. Bueno, vamos a ver el otro lado de la moneda entonces. Estamos con el concejal Jaime Pará. Bueno, ¿qué dices tú? Aquí se está diciendo que es solo conmemorativo, que no hay costos. Sin embargo, ustedes acusaron un sabotaje de la primera sesión. Hubo que concurrir a una segunda, donde acudió, en este caso, Manuel Monquer, y se pudo entonces cambiar el nombre. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tanto debate? Bueno, hay mucho debate precisamente por lo contrario a lo que dice don Pedro. Porque don Pedro quiere instalar la idea de que esto es conmemorativo y ese 11 de septiembre ahí, según las palabras de don Pedro, sería como para que nunca más. No, si uno lee el decreto 500 del año 1980 del alcalde designado, porque no fue electo democráticamente, Alfredo Alcaíno, dice que esto es para conmemorar la derrota del marxismo-leninismo y finalmente lo que está haciendo es celebrar la ruptura de la institucionalidad en Chile. Y a mí no me parece que una fecha donde se quiebre la institucionalidad, de la forma en que se hizo, sea digna de ser recordada. Segundo, don Pedro habla de la papelería, habla del daño a los comerciantes. Hoy día, si don Pedro hubiera ido al consejo, no fue esta vez, no fue la semana anterior, y cada vez que no haya algo que le agrade, al parecer no va a asistir don Pedro. No, 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 si yo no necesito reflexionar con usted, don Pedro. No, déjame terminar. Cada vez que don Pedro dice que esto va a ocasionar daño, nosotros le podemos decir, ¿sabe qué? Aquí están los informes del departamento jurídico, del administrador municipal, y impuestos internos que dicen que el comerciante puede usar hasta la última boleta, ni siquiera que tenga impresa, que tenga, perdón, timbrada, sino que tenga impresa para ser emitida y ser validada. El nombre de los letreros, la avenida 11 de septiembre, eso está dentro de un contrato municipal de mantención, no tiene costo. No es necesario cambiar las licencias de conducir. El cambio de domicilio tributario se va a hacer de forma gratuita a través de internet y dura dos minutos. Entonces, yo le propongo a don Pedro que se insere su posición y que diga que esto realmente no le produce conflicto, ese nombre 11 de septiembre, sino que, es más, él, como los otros concejales de derecha, decidieron faltar porque a ellos le produce problema cambiar esa fecha porque ellos están de acuerdo con lo que ahí pasó. Y lo que ahí pasó fue la violación sistemática de los derechos humanos a partir del día 11 de septiembre, y quisiera que don Pedro fuese lo suficientemente franco para reconocerlo.